Pues nada chavales, como que yo estaba buscando normal una partida no igualada Aquí en R6 le doy a cancelar porque llevaba como unos 5 minutos buscando Le doy a cancelar y rápidamente, literal, al segundo me salta de reconectar a una partida Y es que como que podemos escribir en el chat Y bueno, tanto mi equipo como los del otro Pues estamos aquí, pero estamos en el menú Gracias Ubisoft, la verdad es que pues va perfecto ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Literalmente que lleva pasando meses, muchísimas temporadas pasadas Esto no lleva pasando en esta temporada De hecho es mi primera vez que me pasa en esta temporada, Steel Wave Y sinceramente pues la verdad es que está perfecto, ¿no? Lo más seguro es que me van en, ¿vale? Me van en 30 minutos porque así es Ubisoft Literalmente que yo ahora no voy a cancelar la búsqueda más que nada Porque es lo que os digo, estamos en partida Puedo escribir normal Pero no nos entra a lo que es el servidor No sé si a alguno de vosotros os habrá pasado esto Supongo que sí, esto pues yo que sé Llevan el juego ya bastante tiempo Me pensaba que lo habían parcheado ya Así que imaginaos hasta qué punto llegamos Parece ser que no, lo dicho Pasaremos ahora una partida Pero me llevaré ahora un manejo En esta cuenta jugaremos con otra Me llevaré un manejo de 30-40 minutos fácil Y nada, chavales Simplemente quería enseñaros esto Pero yo que sé, si os pasa a alguien o lo que sea A mí también me ha pasado Le está pasando a gente Yo me pensaba que esto estaba parcheado Pero no, es lo que hay Así que nada, chavales Dejadme en los comentarios Si os ha pasado esto Aunque sea en esta temporada Porque yo lo he dicho Me pensaba que estaba parcheado Así que nada Deja tu like, suscripción Y vamos con una partida nueva ¡Venga, va! ¡Vale, gente! Ya estaría por aquí En este caso estamos en una partida rápida Estamos en el mapa de Villa Estamos con Maverick Y nada, vamos a ver qué Bueno, qué pasa, qué ocurre En el día de hoy, en esta partida No, pero bueno Lo que iba comentando En base a lo del bug este que hemos tenido Bueno, al bug Al error que realmente tiene R6 con Bueno, con la de búsqueda de partida Porque literalmente es que Estoy jugando en la cuenta de pablotas ¿Vale? Pero la verdad es que Estoy jugando en mi principal Y he jugado una partida rápida Porque lo más seguro Es que ahora me salte Como que me han baneado 30 minutos, 40 minutos ¿Vale? Por la puta cara ¿Sabes lo que te quiero decir? Y es que es lo que comentamos Hace unos días A ver, dame un segundo Eso es Ah, que hay otro What the fuck ¿Qué hace? El otro pavo ahí Pegados al culo Literalmente, tío La mago colgada Pero bueno Luego Luego remontamos esto En defensa Que ya sabéis Como somos nosotros En defensa Hay que meterle una ronda En ataque Y ya lo remontamos Lo que iba comentando Lo que comentamos hace unos días Chavales Yo pienso Que a ver Todo juego tiene que tener Sus bugs Todo juego tiene que tener Sus errores Es más que lógico Y yo entiendo En ese caso A Ubisoft A cualquier juego A lo que sea Pero errores tan Por así decirlo Simples Y tan fáciles De anhelar Que estén tanto tiempo En el juego Quiero decir Que salga ahora mismo Un bug En Steel Wave Y que esté Toda esa temporada En Steel Wave Para esa temporada Lo entiendo Porque es nuevo Lo entiendo Porque es algo Que sinceramente Es una cosa Que podría haber salido ayer Pero es que Lo que habéis visto Lleva ya Muchísimo tiempo En el juego Y muchísimo tiempo Pasando de por sí Y es a lo que me quiero Referir Tú no puedes tener Un bug Que literalmente Este es del año 2 Del juego ¿Sabes lo que te quiero decir? No puedes tenerlo Tú no puedes tener El bug este Que había En su día Que si te ponías Tumbado A través Tus pies Atravesaban la pared Eso no puede estar En el año 5 En 2020 Que estamos ya 5 años Casi 6 años De juego No puede estar En Steel Wave Que no digo que esté Lógicamente no está Porque si estuviese Ya te lo digo yo De que No habría mucha gente Jugando a los 6 Que eso pase En los primeros años Lo entiendo Lo entiendo Se arregla Y listo ¿Vale? Pero lo que no es normal Lo que no es normal Es que Lo que hemos visto antes Literalmente este Mínimo 2-3 años Lleva pasando Muchísimo tiempo Y yo personalmente Ni sabía Que se seguían Buggeando las lobbies Ni sabía Que si a lo mejor Cancelaban la partida O cualquier cosa Y estabas en el menú Luego Te metían 30 minutos 40 minutos Por la puta cara No lo sabía Y sinceramente Me he quedado flipado Y no lo sabía Realmente Porque a mí Nunca me ha pasado ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces Te digo Hostia Sigue pasando esto Realmente De verdad Ubisoft No tiene sentido ¿Sabes? Es como que A mí me pasaba Hace un tiempo De que estaba jugando Una partida rápida Una partida igualada Una Norban Lo que sea Con los colegas Tranqui Y me saltaba En mitad de la partida Que había abandonado Una partida Que me maneaban 40 minutos Por la maldita cara Y no me alejo mucho En la anterior temporada No me alejo mucho Pero tío Que siga pasando eso Que No sé Me parece un poco Muy ridículo Son cosas que Como digo Llevan muchísimo tiempo En el juego Y que perfectamente Pues Son cosas que se pueden arreglar Es lo que estuvimos comentando En su día El tema de las barricadas Se tiraron No sé cuánto tiempo Para arreglar Una mierda Como era El tema de las barricadas A la hora de hacer spam O a la hora de De romper una barricada Que se quedaba La madera De la barricada Ahí en tu cara ¿Sabes? No sé Son cosas que Sinceramente Son muy XD ¿Sabes? Pero vamos Que eso es lo que pienso yo No sé qué pensaréis vosotros Pero yo pienso así Tío Son cosas que Literalmente No sé ¿Sabes? No No puede estar en un juego Con 6 años de antigüedad En serio Son cosas Que te pones En la sardilla ¿Sabes? Buena Vamos a adrenar un poco Vamos a entrar Para el atado Que yo creo Vale Don't move Don't move Don't move Don't move Ok Nice Don't move Don't move Ok Ah Era eso Tío Te puedes creer Todo el puto cerdo Era eso La cabeza Tío La mamá Hostia Era eso La cabeza ¿Sabes? La mamá Go with Monty guys Era eso La cabeza ¿Sabes? La mamá Míralo Mátalo Lo puedes matar Amigo It's on closet Diana It's on closet On the spot Mute It's on the spot It's on the corner Nice Vale Eh The last one is a B ¿O qué? The last one is a B Vale Pues eso Lo que iba comentando Tío It's on A It's on Monty He's pushing Monty He's going to you Nice Eh Es lo que os digo Son cosas Tío No lo sé Yo como digo Esto es mi opinión Pero son cosas Que Se tiran muchísimo tiempo Para arreglarlas Y son cosas Relativamente sencillas Por así decirlo Sabes lo del tema A mí me jodió muchísimo Que lo de las barricadas Literalmente Tardasen Tres años Tres años En solucionarlo De las malditas Barricadas De mierda Y la gente Quejándose La gente Quejándose Clips Eh En Twitter Donde tenía Un montón de visibilidad Donde tenía Un montón de visualizaciones Y Ubisoft Literalmente Sudándole lo que era Los cojones Hablando claro Sabes Y son cosas Tío Que le pasa Un montón de gente Y le suda la polla Sabes La cosa es esa Que le suda la polla No sé Sabes No sé Tío Por ejemplo Lo del bug Este de la mira Esto solo está pasando En Steel Wave Sabes Entonces realmente Lo entiendo Sabes lo que te quiero decir Lo entiendo Lo entiendo Que pase Yo entiendo Que un juego Tenga bug Yo entiendo Que un juego Tenga problemas Ningún juego Puede ser perfecto Sabes Pero tío Yo que sé Sabes Yo que sé Tío Son cosas Que realmente Deberían de estar Arregladas Sabes Pero vamos Dejame los comentarios Que pensáis Pero vamos No sé Dios No sé Vale A ver Nos vamos a quedar En punto Porque esta gente Parece ser Que se van todos A romear Vamos a ver Un poco de agua Este escudo Me gusta Me voy a poner Aquí unos alambres Este escudo Me gusta Caño Y for here Please No sé No sé si tendrán Reforzo Pero vamos Caño El for Yo No te la lleva amigo No te la lleva amigo Porque Dios No ha querido Caño Ok ok Don't move Ok class Don't move La cabina Menuda vendida La pegada La cabina Tienes uno en main Pongo otro cargador No te la llevan No te la llevan No te la llevan No te la llevan ah que ven ahora que me ha jugado porque yo hostia no me estará apuntando cualquier cosa pero si se me está apuntando siempre las traen nuestra está bien de todas formas yo que sé está bien de todas formas pues sin más la verdad es que hemos muerto súper rápida y en principal he dicho que a la clase no se mueva porque he visto a la cadera que está en piano digo vale pues yo creo que no van a matarla es de ahí sabes pero si realmente si la ha matado es ahí xd sabes también te digo siempre lo mismo no confies nunca lo queréis porque realmente pues a la mínima pues sabe lo que pasa no vamos a poner no sé si una clase ya que hemos visto que que bueno yo que se me apetece jugar clase vale que quieres que os diga lo que si no hay más no saberle ganas vale pues ya estaría por aquí vamos a ver que me voy a hacer he puesto unos alambres en lo que era lo mejor lo voy a poner más abajo también digo y nada vamos a ver qué podemos hacer lo dicho vale tenemos ya gente aquí vale 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 Me quedo sin balas y el arma es una mierda, bro El arma es una mierda, te lo digo, ¿eh? Vas a aguantarla aquí Mala Atrévete, tete, sácame al clóset Escapate, tirote, tirote, teto Mala Y que floreto Mala Fuck, bro No muere, tío No muere, bro Tengo aquí un pavo en la ventana Me van a pushear por atrás y voy a morir Me van a pushear por atrás y voy a morir Cien por cien Si son listos para pushear por atrás Descapate Vale Nice Bien jugado Nice Bueno Escapate Na, esto se está bien, pues vamos a ver si podemos ganar la partida Aunque sea, lecho, veamos Vale, vamos allá, lecho A ver Me he vuelto a coger class, yo que sé, tengo ganas He visto al pavo, hice la primera luna, cogerse clase Y un tío, pues me entra envidia, ¿sabes? Vale, he puesto unos alambres ahí en la puerta de closet Para molestar un poco Vamos a molestar con este personaje Y nada, vamos a ver qué podemos hacer Vale, parece ser que hay gente Vale, soy subnormal, chavales Por buscar el pick Se ha hecho prefer, ¿no? Es lógico que va a hacer prefer O me ha visto antes Qué tonto que soy de alguna PC Efectivamente Me ha visto antes porque tengo un escudo por detrás Y peso 300 kilos Y ocupo mitad de la pantalla ¿Sabes lo que te quiero decir? Mi mayor Literalmente que no La he cagado Mala decisión mía Me he flipado las cosas como son Me la he llevado Bien puesta Vale, aquí no Nice Pues nada, chavales Eso, eso Es un Es un toque de De aprender De aprender Más que nada Para que Vos veáis que tampoco Te sea rentable Buscar el pick 100% Con class, ¿no? Porque sí Tiene un arma muy buena Tiene una SMG muy buena Pero realmente No te vale la pena Un 1 vs 1 Con un fusil O con Un chufuxil Contra una SMG De 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 class, ¿no? Como es la de class, ¿no? Que no es mala No tiene mala No tiene más recoil Pero tiene menos daño Que un fusil O un chufuxil ¿No? Normal y corriente Pero me la pegaron, güey Me la pegaron, güey Lo que hay Más suerte Más suerte, no Eso es un normal Se la hacen mis compañeros Son Jesús Mis compañeros son Jesús Aplaudo por mis compañeros Aplaudo por mis compañeros Sí, señor Chavales Dejadme en los comentarios ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? En base al bug Que nos ha pasado esta partida Claro, ¿eh? Claro que no me hayan baneado Pero bueno, más seguro Que me banearán Así que nada Un placer Como siempre Les habéis un besazo Y nos vemos En el próximo Vídeo directo Adiós